¿Qué hacen bailando? El otro pavo solo y estos dos aquí bailando No, Aiden soy yo ¿Y Aiden? Aiden es el perro El otro idiota ha estallado una bomba Es que no me quiten ni tantos cabos, ¿eh? No, perro, ahora no El niño de la película de la terrenca me llamaba Aiden No, joder No, no No vas a comer... el celán que gole A ver qué muse da más guapina Aire Llama al grupo A ver cómo es bueno. Está bastante bien, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 no. Oh, por Dios, decirme que en el último momento os vais a poner en plan pros, por favor. ¡Fuego en la caja! ¡Fuego en la caja! ¡Fuego en la caja! ¡Suscríbete al canal!